Buenas noches hermanos, Dios les bendiga, gracias por estar una vez más sintonizando la página de Lean. Que Dios les bendiga, tenemos algunos anuncios que dar, pero vamos a esperar que algunos de los hermanos empiecen a conectar. Buenas noches, buenas noches, esperemos que tengamos buen sonido, que nos pueda dejar saber si estamos bien, que nos están escuchando y nos estamos viendo bien. Que el Señor le bendiga una vez más, que Dios le guarde y que todos los deseos de su corazón, las peticiones de su corazón, Dios se las conceda. Vamos a estar orando esta noche por todas las peticiones que podamos ver, hermanos, acá por medio de la línea, mi hermanita Esmeralda Esquivel, bendiciones, Dios le bendiga, sierva. Y vamos a estar viendo, a ver cuántos hermanos más se van a conectar, tenemos anuncios que dar y también, sobre todo, sabiendo que la petición de su corazón, las oraciones, vamos a estar pidiendo a nuestro Padre, de misericordia, que Dios esté en su misericordia, nos pueda escuchar. Que se abran los cielos esta noche, amén. Mi hermanito Jorge González, que Dios le bendiga, hermanita Vilma, está conectada, hermanita Norma, bendiciones, sierva. Sean, God bless you my brother. Luis Tapia, bendecido, siervo de Dios, gloria a Dios. A Vilma Galeano, que Dios le bendiga, hermano, se oye súper bien, gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Y vamos a tener, primeramente, vamos a estar dando un anuncio que mañana es ayuno y oración. Mi hermanita Betty me envió un anuncio, donde mañana, el 9 de la mañana, que se sintonicen en página de LIMP, estará transmitiéndose conjuntamente con otra hermana el día de mañana. Así que, va a haber ayuno y oración, hermano. Que Dios, en su gran misericordia, siga levantando esos vasos para que sea glorificado su santo nombre. Recuerden, el día de mañana hay ayuno y oración. Si usted tiene alguna petición por la cual quiere que oremos, vamos a estar orando por toda la familia. El hermano Vargas, Mario Vargas, nos ha mandado, que está bastante enfermo a su familia, allá en Guatemala también. Y estemos orando, estemos pidiéndole al Padre misericordia, que sea él, él, quien, mi hermanita Rosita de Olivo. Buenas noches, Dios le bendiga, hermano Francisco Reyes, amén. Estaremos leyendo algunas de las peticiones que tengamos esta noche, hermanos. El poder de la oración. Yo creo en el poder de la oración. Sabemos que la oración tiene poder. Hermanos, si usted se une en oración, juntamente con otro, dice su preciosa palabra, que cuando dos de ustedes se pongan de acuerdo en la tierra, desde los cielos él oirá. Así que vamos a orar esta noche y toda petición que tenga su corazón, toda decisión que usted quiera tomar también. Sabemos que nuestro Dios es grande en misericordia y toda petición que usted traiga delante de sus pies, él la mirará con agrado si usted se mantiene en la voluntad de él. Amén. Quiero que incline su rostro y pidámosle al Padre misericordia que esta noche él nos visite. Que su palabra llene nuestro corazón, que quede grabada en nuestra mente y escrita en él, escrita en el corazón nuestro. Padre mío, delante de tu presencia estamos una vez más, Señor, traéndote por favor, Señor, que tú tomes nuestra ofrenda agradable delante de ti. Pedimos por favor por cada miembro de la iglesia, Señor, que nos vamos a congregar ya el próximo domingo, mi Dios. Quita todo temor, Padre amado. Quita toda aquella angustia que haya, Señor. Ha habido regocijo, papito lindo, sabiendo que hemos vuelto ya a la iglesia, ya la estamos preparando. Estará limpia la iglesia, estará... Todos estamos trabajando en equipo, hermanos. Así que Dios en su gran misericordia nos ha otorgado. Esperemos lo que esté pasando alrededor de todo Estados Unidos. Pues se sabe ya que se está levantando, está subiendo una vez más el virus este. Pero oremos para que nosotros nos mantengamos sanos, hermano. Siempre manténgase orando, amén. En el nombre de Jesús, Padre mío, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, por favor, Padre amado, tu gracia y tu misericordia sobre nosotros. Extiende, Señor, Padre amado, sobre nosotros tus alas, oh Dios. Cree en lo Padre amado que todo lo que pidamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y si estamos bajo tu preciosa voluntad, tú lo harás, Señor. Pedimos, por favor, que los cielos se abran, Padre amado. Que sean abiertos los cielos, Señor, para que las oraciones de tus santos, de tus justos, suban como perfume agradable a tu presencia, Padre mío. Padre celestial, creemos, Señor, en el poder de tu preciosa palabra. Creemos en el poder de tu precioso nombre. Creemos en el poder de tu preciosa sangre, Señor. Padre amado, tú nos has dado, Señor, Padre celestial, ese nombre que es sobre todo nombre en el cual cuando clamamos y pronunciemos tu nombre, Señor, Abba Padre, oh Dios del cielo, tú lo harás desde los cielos, Señor. Tú eres un intercesor por nosotros, Señor, en los cielos. Padre amado, pedimos que haya una lluvia de bendición sobre tu pueblo, Señor, sobre tu iglesia, Señor amado, sobre aquel que está deseoso, Señor, de volver a tu casa, Señor, a congregarnos una vez más, Señor. Es nuestro deseo, nuestro corazón, congregarnos una vez más, Señor, alabarte, glorificarte, exaltarte, darte gloria, honra y honor, Señor, porque tú eres digno, Padre mío. En el nombre de Jesús pedimos, Padre amado, que tú cubras, por favor, a toda la familia Porras, Padre amado. Pedimos por la familia Porras, mi Dios, Padre celestial, a todas las familias, Señor, que están enfermas, Señor. Padre amado, por la familia Vargas de mi hermano Mario Vargas, Señor. Te pedimos también por la familia de él, Padre bendito. Pedimos por el papito, Señor, y mi hermana Sarai, papito amado, que tú te glorifiques en la vida también de la mamita de ella, Señor. Pedimos, por favor, Señor, que tú sigas glorificándote, exaltándote, Señor, y que cada siervo, cada sierva, Padre amado, que siembra, mi Dios, tú le des papito lindo, le des la gracia, Señor, Padre amado. Que reciban de ti, Padre amado, que reciban de tu presencia, que reciban, Padre bendito, tu visitación, que haya una visitación esta noche en cada hogar, en cada casa, Señor, que haya una visitación tuya, Señor, ya sea por medio de sueños, por medio de visiones. Padre, háblanos por medio de tu palabra, Señor, que sea tu palabra, Señor, Padre amado, que nos instruya, que sea esa lámpara que guíe nuestro caminar. Por favor, mi Dios, en el nombre de Jesús lo pedimos, por favor, amado, y glorificamos tu santo nombre, Señor. Y por cada hermano, cada hermanita que pueda, que sea enfermo, Señor, enferma, por favor, mi Dios, visítanos esta noche, que haya un milagro. Pedimos un prodigio tuyo, pedimos, Señor, Padre amado, que tu gracia, Señor, y tu misericordia alcancen, Señor, al enfermo. Aquel que está en la cárcel, Señor, Padre amado, injustamente, posiblemente, Señor, fue un error, Padre amado, y el Padre celestial fue acusado injustamente, Señor. Por favor, libéralo, libéralo, Señor, trae tu justicia, Señor. Y al que está postrado en una cama, Señor, en este momento, mi Dios, que tú le des una segunda oportunidad, Padre eterno, Dios de gloria. Dale una oportunidad para levantarse una vez más, Señor, aquel que está pasando por ese virus, Padre amado, repréndelo en tu nombre, oh, Señor Jesús. En tu nombre pedimos, Señor, que tú reprendas toda enfermedad, Padre amado. Y, mi Dios, pedimos la provisión para tu pueblo. Por favor, mi Dios, que se abran ventanas de bendición, Señor, para tu pueblo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, Padre amado. Padre, también te damos gracias, Señor, por las victorias que han habido, Señor. Padre amado, mi hermanito Armando Soto, Señor, Padre bendito. Él está agradecido, Señor, porque tú estás obrando, Señor, en todos esos problemas legales que han habido, Señor. Tú estás obrando, Padre eterno, Dios de gloria. Mi Dios, por favor, pedimos, Señor, por la familia Montúfar, también, mi Dios. La familia hermana Gloria Montúfar, Padre bendito, Dios de gloria. Mi Dios, llega a tu misericordia, tu brazo de poder, Señor. Tu sanidad, mi Dios, llegue a la casa de ellos en este momento, Señor. Padre amado, mi Dios, en el nombre de Jesús, mi hermanita Judith Meléndez, que Dios le bendiga, mi hermanita Sandra Flores, que Dios le guarde. Por la familia Montúfar tienen el virus, Padre bendito. Mi Dios, desde acá oramos, Señor, por la familia Montúfar, Padre mío. En el nombre de Jesús, que tú traigas sanidad sobre ellos, Padre amado. Mi Dios, que hay una cobertura especial sobre ellos, mi Dios. Padre celestial, por la hermana de mi hermana Vilma Galeano, mi Dios. Libérala de estar en cuidado de su mamita, Padre amado. Padre celestial, oh Dios del cielo, bendice, Señor, a la hermana de las siervas, Señor, Padre amado. Mi hermanito Oscar Ruiz, oh Dios del cielo, con mi hermanito Francisco Guzmán, pedimos por él, Señor, que tú le sigas dando fortaleza, Señor. Ha sido un hombre de valor, un hombre valiente, Señor, y esforzado. Sigue dándole esa fortaleza, Señor, levántalo, sopla aliento de vida sobre él, sobre sus huesos, sobre sus músculos, Señor. Dale fuerza, Padre mío, en el nombre de Jesús lo pedimos, por favor, Padre Santo. Oh Dios del cielo, también por Karina Gómez, tiene mala su matriz, Señor, su hígado y sus riñones. Padre amado, tú eres un Dios de poder, Señor, un Dios de milagros. Sabemos, papito amado, que el poder está en tu palabra, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor, y tú puedes sanar, tú le puedes dar unos nuevos miembros, papito lindo, a Karina Gómez, Señor, Padre amado. En el nombre de Jesús extiende tu mano de poder sobre su vida, Señor. Dale una oportunidad más de vida, por favor, mi Dios, te lo pedimos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, mi Dios, te lo agradecemos ya, Señor, porque sabemos que toda oración, Señor, Padre amado, va a ser contestada. Rosita de olivo, pide por oración, por Alicia, por depresión. Padre amado, está en depresión, mi Dios, libérala, Señor. Pone en ella un espíritu de libertad, Señor. Reprende Dios en tu nombre precioso, todo espíritu de depresión, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos por la familia Galeano, Padre amado, por cada uno de ellos, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, pedimos que tú te glorifiques en la vida de ellos, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gloríficate, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Pedimos, por favor, mi Dios, que este domingo, Padre amado, que vamos a estar reuniéndonos ya, Padre amado, como iglesia. Haya, Señor Jesús, en medio nuestro, Señor, un avivamiento, un gozo, Señor, especial, Señor. Padre, en la mañana y en la tarde, visítalo, Señor. Llena los corazones, llena las mentes, Señor, que sean nuestras mentes, Señor. Oh, Padre renovadas, mi Dios, y que tú traerás paz, esa paz que el mundo no conoce, Padrito lindo. En el nombre de Jesús, también pedimos, Señor, por Telma, hermana de Telma, el sobrino, el sobrino de hermana Telma, Josué y Angelina, tienen, tienen el virus, papito lindo, por los sobrinos de tus siervas, Señor, mi hermanita Telma, Padre. Hay en California, Señor, por favor, Dios amado, que extiende tu mano poderosa sobre ellos, Señor. Libéralos de ese virus, papito amado. En el nombre de Jesús, seguimos clamando, Señor, por todas estas necesidades, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. A ti clamamos, Padre mío, gloríficate, oh Dios amado, llena de gracia y de poder, Señor, Padre celestial. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, seguimos clamando, Señor, por cada siervo, por cada sierva, Señor, que van a estar sirviendo el día domingo, Señor. Padre amado, que tu gracia y tu misericordia estén con ellos, Señor, con todos nosotros, Dios. Bendice a nuestro amado Pastor, Señor, bendícelo. Padre amado, dale palabra fresca, palabra, Señor, revelada, palabra ungida, Señor, para que traiga ese mensaje a tu iglesia, Señor, a tu casa, Padre amado, a tu pueblo, Señor. Son tus ovejas, Señor, y tú le has dado a él que las cuide, Padre amado. Dale palabra, Señor, de sabiduría, Señor, dale el consejo sabio a tus siervos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre amado. Guarda a su amada esposa, Señor, el día de mañana estarán en ayuno y oración, Señor. Las siervas estaremos apoyándolas, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, Dios, gloríficate, por favor, mi Dios. Y pedimos que esta transmisión, Señor, no se corte, Padre. Pedimos que esta transmisión llegue, Señor, porque el mensaje que tú nos has puesto esta noche, Señor, para tu pueblo, es un mensaje de poder, un mensaje de que va a traer convicción a creyentes, Señor, que lo que ha creído, él ha creído en el todo poderoso, él ha creído. Padre, hemos creído en ti, Señor, que un día vendrás y tu venida está pronta, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Por Adulán le dan un ataque, es un niño, Padre amado. Le pedimos, Señor Jesús, por la vida de Adulán, Señor. En el nombre de Jesús, todo ataque, Señor, todo espíritu, Padre amado, que quiera traer sobre él confusión. En el nombre de Jesús pedimos que tú lo hagas libre a este niño, Señor. Libéralo. Libéralo, por favor, Señor, de todo ataque, Padre amado. En el nombre de Jesús, libéralo, Padre. Pon, Señor, Padre celestial, de tu espíritu sobre él. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Padre santo, por el sobrino de mi hermana Ani, está enfermo. En el nombre de Jesús pedimos, por favor, por mi hermanita Ani, que Dios le bendiga, papito amado, y que traiga fortaleza a la familia de mi hermanita Ani, Padre amado. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre santo. Gracias, mi Dios. Alabado sea nuestro Rey. Alabado sea nuestro Dios. Por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Y hermanos, vamos a estar orando las demás peticiones para al final, al terminar el servicio, vamos a seguir orando por esas peticiones. Escríbalas, hermanos. Siempre mantenemos oración. Siempre mantenemos clamando por esas peticiones. Así que no piense que las que usted escriba no se olvide. No, hermano, ahí estamos. Estemos orando por la familia Vargas. El hermano me pedía, hermano Marito, Mario, me pedía que oráramos por su familia. Lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, que las respuestas lleguen a tu pueblo, Señor. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, hermanos, como les repito, el anuncio de mañana, ayuno y oración. Desde las nueve de la mañana. Sintonices, por favor, la página de Lima, hermanitos, son las hermanitas que puedan. Mañana hay oración. Hay uno y oración. Y usted sabe que la oración tiene poder. Amén. Por el poder de la oración, Dios, hermano, envió a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto. Por el poder de la oración, el Señor envió a un ángel para que sacara de la cárcel a pedras. Y hermanos, si seguimos hablando del poder de la oración, aquellos jóvenes que fueron metidos a aquel horno, que estaba ardiendo siete veces más, ellos creyeron. Y de esa fe, Dios vio la fe a esos muchachos. Amén. Aleluya. Hermano José, José Cruz, que Dios le bendiga. Aleluya. Hermano Gaby, Hermana Gaby Villegas, que Dios le bendiga. Mi hermanita reina, como siempre, gloria a Dios, que están sintonizándose. Hermanos, para nosotros siempre es un privilegio. Es algo más que un privilegio, hermano. Es que predicar la palabra de Dios, hermano, es algo que viene a traer a nuestra alma, una fortaleza. Algo que viene a traer a nuestra vida, esa paz que sobrepasa entendimiento humano. Hermano, hermanita amada, esta noche traemos un tema bastante, como dijo Pastor, bastante profundo, ¿verdad? Pero sabemos que las profundidades, ahí anda el Señor. Si es en las alturas, ahí está Dios. Así que, hermano, no hay nada escondido que no sea revelado. Nada, nada que esté oculto que no vaya a dar a luz. Así que, por favor, hermano Armando Díaz, aleluya, está diciendo oración. Está muy enfermo. Amén. Vamos, podemos agarrar este tiempito, hermano. Saben que es un tiempo de oración también, ¿verdad? Cuidamos con hermanito Armando Díaz. Podrá pedir usted conmigo, hermano, hermana amada, en el nombre de Jesús. Está muy enfermo, dice. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, que en este momento nos unimos en tu cuerpo, Padre amado, tu cuerpo místico, que es la iglesia, Señor. Nosotros nos unimos clamando en este momento por mi hermanito Armando, que está muy enfermo, Señor, mi hermanito Armando Díaz. Padre, donde él está, extiende tu mano poderosa en este momento. Levántalo, Señor, sánalo, por favor, haz un milagro en su vida, papito amado, creyendo, Señor, en el poder de tu nombre, Señor, que sobre todo nombre y reprende toda enfermedad que está acosando a tu hijo, Padre bendito. En el nombre de Jesús lo pedimos, que tú lo levantes, que tú lo restaures, que tú lo animes, Señor. Por favor, mi Dios, pon tu mano preciosa sobre él, que hay una visitación esta noche, Señor. Visítalo, por favor, llénalo de tu paz, llénalo de tu amor y cualquiera sea la enfermedad que él tenga, Señor, repréndela en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén, aleluya. Hermano, hermana, estamos pidiéndole al Padre ya pronto que se vaya abriendo todo esto. Vamos a seguir teniendo nuestras vigilias, nuestros ayunos, oraciones, las oraciones de los sábados a las seis de la mañana. Era tan lindo. Y seguimos haciendo, nosotros es individual, pero lo seguimos haciendo, hermanos. No hay excusa por el cual decir, ya paré de orar. Amén. Así que la oración del justo tiene poder. Ahora, por favor, vaya a traer su Biblia. Aleluya. O ponga su teléfono, lo que tenga a la mano. Pero yo quiero que si tiene sus apuntes, usted también apunte, para que usted busque. Recuerda que yo soy de aquellos que siempre dicen, ¿quiere más? Hermano, investigue usted mismo. Desengañese usted mismo. Sea como lo debería, les digo siempre. Que hay palabra, que Dios la revela a sus santos. Y cuando hay palabra que es revelada, Dios viene y trae paz a tu corazón. Amén. Y amén. Bueno, vamos a continuar. La semana pasada estábamos en el libro de Apocalipsis. Y nos quedamos para allá. Sabemos, les había dicho, si usted se fuera a quedar, lo cual yo no quiero y tampoco creo que usted quiera. Pero hay, hermanos, si nosotros no nos consagramos, si nosotros no buscamos de Dios, hermano, vamos a ser como aquellas cinco insensatas. Amén. Que sabiendo que el amado venía, no nos preparamos de aceites. Aleluya. Bueno, vamos al libro de Apocalipsis, por favor. Y ahora vamos a descubrir, por medio de la palabra, a la gran ramera, a la Babilonia. Vamos a, por favor, al capítulo 17 de Apocalipsis. Capítulo 17 de Apocalipsis. Usted ya sabe quién es. Usted ya sabe por qué se refiere a la gran ramera. Pero la misma palabra te va a llevar a toda verdad. Amén. El Espíritu Santo te va a guiar. Y quiero que toda investigación que usted haga, usted se cerciore bien, no para atacar a nadie, ninguna otra religión, no. Es para el convencimiento que donde usted está ahora, donde usted salió, es la verdadera iglesia. Ahora nosotros predicamos a Jesucristo. Ahora nosotros lo que hacemos es, hermano, antes usted no leía la Biblia. Ahora espero que lo haga. Amén. Hermano, a mí me sucedió. Yo tenía mi Biblia, la tenía así en el clóset. Estaba nueva. Nunca la escudriñaba porque el Espíritu Santo no lo tenía en mí. Cuando usted ya viene y acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo, lo motiva, la motiva a leer la Biblia. A escuchar el mensaje de Dios. Pero con cuidado, porque hay mucha falsa doctrina que está engañando aún a los escogidos. A usted o a mí. Hermano, Dios nos guarde. Dios nos guarde porque se levantarán falsos maestros. Y su mejor maestro está aquí. No con doctrinas de hombres. No con doctrinas de mujeres. No con doctrinas rudimentos o muchas tradiciones. Usted no fue salvo o salva por una tradición. Que volvamos a los tiempos antiguos. ¿Para qué? ¿Para qué volver a los tiempos antiguos? Si ahora tú has nacido de nuevo. Ya no quieres volver atrás. O quieres volver atrás. Yo creo que no. Hermano, hermana. Escucha bien. Y despacio vamos a leer la palabra. Vino entonces uno de los siete ángeles. 17.1 Que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La que está sentada sobre muchas aguas. Y ahí hay una respuesta. Está en medio de agua. Tú ya sabes quién es. Pero lo tenemos que dejar saber. Porque muchos todavía, hermanos recién convertidos, todavía no saben. Pero les tenemos que dejar saber. Porque hay algo más importante acá. Más interesante que te va a abrir tus ojitos. Para que mires y puedas ver que donde estás ahora, en la verdad, nadie te moverá. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hermano, paremos ahí. Y quiero que nos saltemos, por favor. Número cinco. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Usted me podrá decir, hermano, entonces está hablando de Babilonia. Espérenme un poquito. Sea un poquito paciente. Un poquito paciente y mirará, mirará, como Dios, por medio de la revelación que le dio a Juan. Ahora, en este tiempo, usted ya puede decir, ¡Wow! Ahí es donde yo estaba. Escuche. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Muchos mártires, muchos murieron a causa de predicar a Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. Escuche el misterio. Ocho. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hermano, ¿qué quiere decir con todo esto? Que era, que no es y será. Miren, vamos despacio. Dese cuenta que acá los que están nunca estuvieron escritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero. Ya lo hemos explicado. Que hay muchos libros. Pero hay un libro especial. Que es el libro de la vida del Cordero. Este de acá es el libro de la vida. Escuche bien. Número nueve. Esto para la mente que tenga sabiduría. Hermano, pídale sabiduría a Dios. Vamos a ir desglosando despacito porque no quiero que se pierda. Usted le eliminará el todo el sentido de esto entre poco. Que era y que no es. Hermano, ¿a qué se refiere? Ahorita, espérese un momento. Las siete cabezas son siete montes. Ya se lo está diciendo. Sobre los cuales se sienta la mujer. Hermano, hay una ciudad que está asentada en siete montes. Yo encontré cada monte. Tiene cada nombre de esos montes. Tiene su significado. Esa ciudad, hermano, no padece de desempleo. Esa ciudad está rica en oro. Esa ciudad, y mirará más adelante. Investigue. Investigue la ciudad de esa si tiene alguna deuda externa. Al contrario, le deben a ella. Y mirará por qué. Está sentada en siete montes. Y está sobre agua. Usted ya sabe a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Pero a este lo vamos a decir más tarde. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ya les voy a explicar esto. La bestia que era y no es, es también el octavo. Acuérdense que eran siete. Y de entre los siete iba a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Le van a dar una autoridad como el de la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Porque él es señor de señores y rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Hermano, ¿nos puede explicar ya? Tenga paciencia. Ya le puse a investigar. Que averigüe cuáles son los siete montes donde está sentada. Esta gran ciudad está sentada sobre siete montes. Y cada nombre de ese monte tiene su significado. Investigue también. Si esa ciudad tiene alguna deuda externa. Si tiene alguna falta de desempleo. Están haciendo cola porque no tienen empleo. Aún en la pandemia. Están libres de todo eso. Ahí vamos. Por ahí vamos. Despacito, por favor. Aleluya. Número quince. Me dijo también. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Son pueblos. Muchedumbres. Naciones. Y lenguas. Ay, hermano. Yo me estaba figurando las aguas. Las aguas. Es que cuando el Señor te revela algo. Cuando el mismo. Aquí la misma palabra te está explicando quién es. Como le explicaron a Daniel. Todo va siendo explicado. Lo que pasa es que nosotros muchas veces leemos la Biblia. Y la leemos como que fuera periódico. Perdóname que te lo diga. Pero tienes que leer la Biblia despacio. Porque te lo está explicando el Espíritu Santo. Entonces. ¿A qué se refieren las aguas? Y lo está diciendo bien claro. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Son pueblos. Muchedumbres. Naciones. Y lenguas. Muchas lenguas se hablan en esta ciudad. Hablan latín. Hablan griego. Hablan italiano. Hablan español. Muchas lenguas. Dieciséis. Y los diez cuernos que dice en la bestia. Estos aborrecerán a la ramera. Y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes. Y la quemarán con fuego. Se van a voltear contra la ramera. Esas diez. Número diecisiete. Porque Dios ha puesto en sus corazones. En ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo. Y dar su reino a la bestia. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿A quién se refiere? Escuchen bien. Vamos a regresar. Despacio. Porque Dios ha puesto en sus corazones. El ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo. Y dar su reino a la bestia. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto. Es la gran ciudad. Que reina sobre los reyes de la tierra. Ya vas llegando al punto. Ya estás juntando todo. Ah, es una ramera. Es una ciudad, dice. Las aguas son pueblos. Son reinos. Los montes existen todavía. Y ahí está fundada esa ciudad. Y se atreve a decir algo más. Dieciocho. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo. Ha caído. Ha caído la gran Babilonia. Ahorita le voy a explicar algo. Cuando se refiere a la Babilonia. No quiere decir a la Babilonia donde está Irak ahora. Se refiere a Babilonia por ser, hermano, idólatra. Ahora, si usted va a estudiar por qué en Babilonia se existía mucha idolatría. Es más, usted sabe o ha leído que Abraham era un idólatra. Y de dónde venía Abraham. De Ur de los Caldeos. Busque donde es Ur de los Caldeos. Es por Idak. Entonces, hermano, Abraham no era hebreo. Estudie, hermanito. Entonces, ¿cómo vienen los hebreos? ¿De dónde vienen, hermano? ¿Por qué? Ya me confundí. No, hermano. No se confunda. Cuando muchos dicen. Oh, es que nuestro padre Abraham. Hermano. El pastor acaba de enseñar de esto. La fe de Abraham fue contada por eso. Hermano, ahora te voy a aclarar algo. La gran Babilonia se refiere a una ciudad idólatra que ha venido y traído a naciones, reyes, o sean presidentes, sean gobernadores, que los llama y querían hacer, en el mes de mayo, querían su plan de poner una sola religión. Todo estaba apuntando a un solo gobierno, el nuevo orden mundial. Donde las naciones. Donde las naciones iban a reunir, a discutir y poner y formar. Espere, si usted busque, ¿cuál era el plan? Lo mismo que venir y reunir todas las religiones, adorar en un mismo templo, como un ecuménico. Bueno, si usted adora a Buda, que bueno que adora, también aquí tenemos a Buda. Que si usted adora a la vaca, también ahí tenemos la vaca. Hermano, no se confunda. Muchas veces dicen, ah, yo quisiera ir a Israel. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ir a Israel? Ah, es que ahí caminó el Señor. Y el Señor no está caminando aquí con nosotros. Hermano, el deseo de ir a Israel, a traer agua del Jordán. Hermano, Dios es Dios de todo lugar. Y no necesitas ir a Israel para creer en Dios. Mírate, tú eres el milagro más grande que Dios ha hecho. Porque tú andabas muerto y muerta en tus delitos y pecados. Delante de los ojos de Dios estábamos muertos. Mas ahora Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Que por su gracia nosotros somos salvos. Y no por ningún medio, por ningún otro motivo, sino fue por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la que nos dio. Ahora nosotros, nosotros sabemos que por medio del Espíritu Santo, el Señor nos trae estas delicias. Gózate la palabra. Léela. Escudriñela. Hermano, no necesita usted ser un teólogo. No necesita usted ir a la universidad que le enseñe. Si tiene usted al Espíritu Santo, tiene el mejor maestro. Y quiero decirle algo, no le cobra. El Espíritu Santo está en usted gratis y no le cobra para que usted vaya a recibir teología. La mejor teología, el Espíritu Santo se lo revelará. Sigamos, por favor, porque el tiempo avanza y queremos dejar este tema concluido hoy. ¿Entendimos? Si usted no ha entendido algo de acá, vuélvalo a leer. Que el ángel acá le está dando la respuesta, Juan. Lo mismo que sucedió en Daniel, el ángel le da la respuesta a Daniel. ¿Cómo entender, hermano? Entonces, ¿qué son? ¿Son reyes o qué son? ¿Son ciudades o son aguas? Se lo está revelando acá, se lo está diciendo la misma palabra. Escucha bien. ¡Aleluya! Número dos. Y clamó con gran voz potente diciendo... 18.2, por favor. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de qué? Demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ama inmunda y aborrecible. Detrás de cada imagen hay un demonio. ¿Y cuántas imágenes no tiene esa ciudad? ¡Aleluya! Número tres. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Número cuatro. Y oí otra voz del cielo que decía... Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Hoy le hablo. Hoy le hablo a usted que no conoce a Jesús como su Salvador. Salga. Salga de ese lugar para que no le lleguen esas plagas. Salga porque sus ojos van a ser abiertos. Hermano, se pone más duro. Hermano, eso ya lo sabía yo. Desglócelo despacito. Muchas veces usted lo sabe y ni se olvidó dónde estaba. Amén. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades como pasó en Sodoma y Gomorra. Darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras en el cáliz. Oiga bien en que ella preparó bebida para darle a ella el doble. Escuche esto. Ella no necesita de nada. Económicamente está bien. Esa ciudad no le hace falta nada. Escuche. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto darle de tormento y llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda ni liberé llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¡Aleluya! Va a tener su fin. Va a tener su fin. Llegará a su fin la gran Babilonia. Vamos al número 16. Siempre 18 y 16. Más adelante. Ahí lee usted lo demás. Pero quiero ir adelantando porque si no me va a llegar el tiempo. Y diciendo ¡Ay! ¡Ay! De la gran ciudad que estaba vestida de lino fino de púrpura y de escarlata. Estaba adornada de oro de piedras preciosas y de perlas. ¿Dónde se adornan tanto así, hermano? Oiga bien. Vestida de lino fino de púrpura de escarlata adornada de oro. Toda su construcción está llena de oro, hermano. Todo el oro que se robaron lo llevaron para allá y ahí le pusieron. Es la ciudad más rica del mundo. Es la ciudad más rica del mundo. Ya sabe quién le habla. Ahorita se lo digo. ¡Aleluya! Porque en una hora ha sido consumida tanta riqueza y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio vieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad si muchos quieren ir ahí a pasear. Usted sabe que la plaza esa que está afuera mide 666 666 ¿qué? metros cuadrados la plaza de San Pedro y yo no lo dije y mi hermano ¡está escrito eso! ¡investigue! ¡investigue la gran Babilonia! ¡Aleluya! Ya le estoy dando cruz ya le estoy dando tips de que me estoy reviriendo ya de ahí vamos a parar quiero que vayamos al 19 ¿amen? y vamos a ir más rapidito después de esto y una gran voz de gran multitud en el cielo que decía en el cielo escuche en el cielo ¡Aleluya! salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella mucha inquisición mataron mucha gente otra vez dijeron ¡Aleluya! y el humo de ella sube por los siglos de los siglos ¡Santo! sigamos el número 4 y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían ¡Amén! ¡Aleluya! y salió del trono una voz que decía ¡Alabada nuestro Dios todos sus siervos! y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como el estrendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía ¡Aleluya! porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos número 9 y el ángel me dijo ¡Escribe! ¡Bienaventurados! son los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero y me dijo ¡Estas son palabras verdaderas de Dios! hermano más claro no se lo puedo decir palabras verdaderas de Dios yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo ¡Mira! no lo hagas yo soy consiervo tuyo un ángel y de tus hermanos que retienen en el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía 11 vi entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios él es el verbo él es la palabra él es la palabra y la vida el Señor Jesús él es el camino la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por él y nadie va al Hijo si no es por el Padre siéntete bienaventurado dice acá porque tú conociste a Jesús y ahora te espera ese viaje en un abrir y cerrar de ojos estaremos con él y estaremos en las bodas del Cordero aleluya no te emocionas hermano yo les digo a los hermanos hermanos y lo repito cada vez donde Dani el hijo de mi hermana hermana Jamie y el hermano Gilmar estamos en una vigilia y ya terminando ya para despedirnos les digo bueno hermanos si no nos vemos mañana que es en una vigilia nos vemos allá arriba entonces el niño responde mami todavía tenemos que ir allá arriba o sea las clases en iglesia se refería a él le dije no amigo allá en el cielo nos vamos a gozar en las calles de oro en el mar como de cristal hermano hermana amada nuestro Dios se fue a preparar morada para que donde él esté nosotros estemos con él este es el regalo más grande que Dios nos dará para que ya nos dio la vida eterna gózate gózate que sea al vivir sea Cristo y al morir y al ganancia amén quiero terminar acá todavía falta más falta más pero en la próxima enseñanza en el próximo estudio continuaremos pero quiero orar orar por estas estas peticiones amén que sabe que que tan lindo la cena de las bodas del cordero hermano vamos a leer nomás esto acá el 14 19 14 y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos ahí vendremos amén incline su rostro incline su rostro hoy voy a leer las peticiones que están acá y vamos a leer yo quiero que usted se ponga a pedirle al padre quiero que se ponga a pedirle al padre en este momento y dele gracias dele gracias a él porque le dio la oportunidad de tener vida eterna aleluya mana holguita estamos orando por mi manita holga ingrid tejada que dios le bendiga aleluya aleluya gloria a dios yo creo que llenamos de todas las peticiones no hay una más no hay una petición nueva aleluya aleluya hermanos tiene una petición especial para dios hágala tal vez no le escriba acá pídale al padre usted tiene privilegio de ser hijo de ser hija toque el borde del manto del señor humillese humillese delante de la presencia del padre él sanará flujo de sangre él sanará toda enfermedad dice mi hermanito Armando Díaz llámese como se llame esa enfermedad desde tu cabeza a tus pies artritis para él no es nada imposible tu vista borrosa diabetes hermano para él no es nada imposible créele cree y todo lo que creas en el nombre de Jesús él te lo concederá si estás bajo su obediencia padre amado en este momento yo pido por favor me uno con tu pueblo tu palabra nos enseña señor que si dos de ustedes se ponen de acuerdo y aquí habemos más de dos señor pidiendo por favor pedimos tu favor señor sobre nosotros sobre todo aquel que está enfermo señor levántalo restáuralo cámbialo pon gracia sobre ellos padre visita mi hermanito Francisco Guzmán en este momento señor bendice su vida señor fortalece sus huesos su sangre señor hazle una transfusión tuya papito lindo que sea tu sangre la que corra por sus venas señor en el nombre de Jesús todo aquel que esté enfermo de leucemia para mi Dios no hay nada imposible todo el que tenga el colesterol alto para mi Dios no hay nada imposible toda presión sanguínea alta señor en el nombre de Jesús todo problema de estreñimiento en el nombre de Jesús se va afuera regular señor todo intestino sus pulmones señor sus riñones en el nombre de Jesús padre amado pon tu mano preciosa en toda glándula que no esté trabajando padre mío la tiroides en el nombre de Jesús regula a tu padre si tú no la dices tú nos formaste con tus manos aquel que no oye ponle un tímpano nuevo señor aquel que ya no ve quita toda carnosidad de sus ojos toda catarata de sus ojos el que tiene problemas en su dentadura señor yo sé que tú eres un Dios que rellena dientes padre amado con plata yo sé que tú tienes poder señor yo sé que tú tienes el poder padre amado para quitar todo dolor de problemas de corazón toda arteria tapada padre en el nombre de Jesús que hay una circulación correcta padre amado mi Dios todo dolor de artritis todo insomnio padre amado en el nombre de Jesús yo lo creo padre mío que tú tienes la autoridad sobre toda potestad y principado que está atormentando a tu pueblo en el nombre de Jesús padre por favor que la oración de tu pueblo llegue hasta el tercer cielo llegue hasta tu presencia señor en el nombre de Jesús con mi hermano René con mi hermano Edgar en el nombre de Jesús con mi hermanita Ana Román por su familia por su hermanita que ha estado enferma de cáncer padre mío por favor libérala en el nombre de Jesús y por todos sus seres queridos que todavía están en la Babilonia que Dios tenga misericordia de ellos y los saque de ahí de esta adoración idólatra en el nombre de Jesús padre amado por favor así como a nosotros nos diste la oportunidad de conocerte abre los ojos de ellos que se encuentran ciegos padre amado en la idolatría libéralos por favor gracias Señor la Ana Corio le bendiga bendecidos a manos hermanos que la paz de Cristo esté en tu corazón y recuerda Cristo viene y viene por su amada gracias que Dios le bendiga tenga muy buena noche y recuerde mañana ayuno y oración y también no se olvide a las seis a la coinonía hoy gracias hermana Sarita por haber estado compartiendo los mandamientos del Señor muy importante que Dios le bendiga y Dios le guarde amén y amén y el pueblo de Dios dice amén Dios le guarde que Dios le guarde